Música Señores, ya de retorno aquí en su programa las mañanas del 56 Sigue la preocupación por la desaparición o el secuestro de la niña de 11 años La familia sigue preocupada, dice que tienen 18 días que no tienen contacto físico con la menor de 11 años Y bueno, por ahí creo que hay una foto para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando verdaderamente Según lo que ellos dicen y según declaraciones que le han mandado videos y audios a su familia la chica Aparentemente, y según lo que dicen los familiares que ella le mandó un audio Ella se fue con este señor, bueno, ahí lo pueden ver Y dice que la incertidumbre lo mantienen en vilo a esta familia tras el secuestro Y verdaderamente es un secuestro de una niña de 11 años a quien presuntamente se la llevó un vecino en calidad de pareja Esto en la comunidad Quijaquieta de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal Han pasado ya 18 días y todavía los allegados de la menor no han logrado tener contacto físico con ella Recibiendo un video y un audio Sin embargo, esta acción no fue suficiente para tranquilizarles al asegurar que la niña decía palabras incoherentes En el audiovisual, la niña manifiesta que pasaba dificultades por lo que tomó la decisión de casarse Según informó la abuela De casarse una niña de 11 años y un hombre de 27 años Dicen que denuncian que la menor fue secuestrada por Rodolfo del Rosario, alias Pilón, de 27 años Yo me he quedado con la boca abierta Todavía han pasado 18 años y con una menor de 11 años Me quedo sin palabras 11 años En los stickers que uno se manda por WhatsApp Hay uno que hace así ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Señora, la verdad es que ahorita decíamos sobre cómo está distorsionada nuestra sociedad Y es que Con todas las cosas que vamos mirando Yo sé que ustedes siempre dirán que yo acuso mucho a los padres En torno a esto Pero yo siempre digo y voy a decir y voy a mantener Que los padres actuales son demasiado permisivos Y eso va conllevando, señores A cosas como estas Eso va conllevando a cosas como estas En primera instancia se ve que el asunto no fue ningún Aparentemente ningún tipo de secuestro Es probable que esta jovencita Es probable, aquí estoy especulando Que tuviera ya una relación De pareja Y ahora noviecitos Aunque noviecita ella Pero noviezote él Porque Se puede decir que es una persona hasta mayor Comparado, ¿verdad? Para ella Aunque realmente es un joven de 27 años Pero para una niña de 11 nada que ver Nada que ver Y solamente por el hecho Por el hecho De él estar con una niña Porque todavía es una niña Con 11 años Claro que tiene que coger su cárcel Por eso se considera un secuestro Él es un hombre ya Tiene que coger su cárcel ¿Por qué? Porque usted no puede pensar Por muy actualizado Que quieren estar a muchos Muchas niñas en este caso Una persona con 27 años No tiene la misma mentalidad Que una niña de 11 Usted tiene que pensar Una niña de 11 años Entonces le puede poner como se le ponga Usted tiene que Como dicen los muchachones En Buendo Buenitano Usted tiene que sacar piede ahí De inmediato De inmediato Ahí no hay excusa que valga Ahí no hay excusa que valga Independientemente de que sabemos Porque lo vemos a diario Como andan nuestras niñas Lamentablemente Lamentablemente Y en esta parte Donde yo a veces acuso A las madres sobre todo En este caso sería específicamente A las madres Que también pues le permiten Vestirse de forma Por Dios Lo que pasa es que también No entiendo Que es lo que está pasando Porque vimos Ah que una de 13 Que una de 12 Que señores No sé que es lo que está pasando Y eso salió a la luz pública Porque Porque la familia lo denunció Y la familia no Porque la familia Al no saber la situación Pues la da por desaparecida Por eso salió a la luz pública Pero aquí se dan 80 mil casos a diarios De menores De menores ya casadas De menores ya teniendo relaciones Y muchas tienen sus relaciones por ahí en la calle Y vuelven a su casa normal Y no ha pasado absolutamente nada Hasta que no aparece un embarazo ¿Por qué aquí no aparecen los derechos humanos? Sobre los derechos de esa niña Que es una niña de 12 años Los derechos del niño Que hay que aplicarle Porque es una niña todavía Pero eso no se pronuncian Ahora se agarran al delincuente Y lo matan Aparecen los derechos humanos Entonces no entiendo Yo me quedo ¿Qué es lo que está pasando? Se dice Ah que las niñas Que salen embarazadas Tempranidad Que las niñas Ok Pero se está haciendo algo Para que esto no pase Miren esto 18 días 18 días señores Una niña de 11 años Con un hombre de 27 años ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Tenemos nuestras maternidades Que esto se vive Por una queja Es una queja social Por las maternidades Llenas de niñas Embarazadas a destiempo Y ustedes saben señores Cuáles son las consecuencias Lo primero es Que la niña Corre O sea una muchacha Una niña de 12 13 años 14 15 años Embarazada Corre el riesgo De una precancia Eso lo primero Eso significa Eso significa Que se puede morir Comenzando por ahí Pero dando Que sí Que el parto salió bien Que la niña salió bien Que todo se salvó Todo perfecto Al final del camino Al final del camino Una joven De 11 De 12 De 13 años ¿Qué puede educar? Cuando ella Cuando ella No está educada todavía ¿Qué puede educar? Entonces Ahí se da Esa frase popular De Muchachos Teniendo muchachos Y al final del camino ¿Qué tenemos? Usted puede dar Lo que no tiene ¿Qué tenemos Al final del camino? Un delincuente Simplemente Esa jovencita Acaba de parir Un delincuente Porque al final Eso es lo que tenemos Dentro de unos años Porque lo primero Es que la muchachita Como ya Que tuvo un hijo Y ya Apenas tiene Vamos a poner Que sea una niña De 14, 15 años Pero yo soy una mujer Y yo tengo un hijo Y yo soy independiente Suélteme en banda A mí no me joda Que es lo que Lo que se ve normalmente En nuestros barrios Entonces agarra Calle Vamos para los teteos Vámonos para la disco Vamos Pues yo soy una mujer Pero ese niño ¿Quién lo tiene? ¿Quién atiende a ese niño? Ni siquiera para amamantarlo Ni siquiera para eso Al final ese niño Crece simplemente En la calle A veces Es sobreprotegido Por abuelos A veces Los abuelos Pues Se desentienden Y al final Del camino Cuando llega la noche Que tenemos ahí Un delincuente En potencia Y volvemos Caemos en el mismo Círculo vicioso Sí Es la boca Que nunca se rompe Repitiendo La misma La misma historia Es increíble Yo cuando Veo cosas Hace días Que estoy Viendo que La linda niña De once años Pero nunca Me he detenido A leer Pero cuando yo Leí esto Se me cayeron Como decimos En buen dominicano Las almas Del corazón Se me cayeron Digo yo Una niña de once años Dieciocho días Con un hombre De veintisiete años Que se fue Que decisión Puede tomar Una niña de once años Mira es que En estos casos A comparación De un hombre De veintisiete años En estos casos Yo veo culpable No es solamente El hecho Del muchacho No es solamente El muchacho Aquí El hombre Aquí puede ser Culpable Culpable Porque ya se supone Que a veintisiete años Y él un hombre maduro Un hombre maduro Ok Es un joven aún Todavía Ok Pero Ya con cierta madurez Entonces Tiene que saber Perfectamente El peligro Que él mismo Corre Involucrándose Con una Con una Con una niña No estamos hablando Ni siquiera De un muchacho De diecinueve O veinte años De siete años Ya él es un poco maduro No y ella Ni siquiera Llega mucho Al rango de adolescencia Todavía No sé Él tiene que saber Ya cuáles son Las consecuencias De provocarse Con una niña Con una niña Con once años Claro Eso Véalo usted Como lo vea Aún con el consentimiento De ella Eso es violación Claro Claro que sí Aún Usted dirá No pero ella quería Pero aún Eso es violación Por la edad Porque ella no tiene Edad de decisión Todavía Mucho menos para cosas Si esas cosas Son de adultos Esas cosas no son De niños Son de adultos Por lo tanto Eso que hay es violación Así haya querido Ella o no Eso es violación Pero también se da Otro caso Entonces yo te decía Que vos culpables Tanto al joven Sí, claro Pero también Vos culpables En la familia Claro, sí Pues tú puedes tener Por seguro Que esta muchachita Como muchos casos Hace lo que dé la gana En la casa Y suelen ser Malcriadísimos Malcriadas Y araganas Porque al final Del camino En la casa No saben hacer Absolutamente nada No saben freír Un huevo Con un teléfono Y tú puedes tener Por seguro Que la comunicación De ellos dos ¿Dónde estaba? En el chaki-chaki El día entero Y esas son Algunas De las consecuencias Que tenemos Ahora con estos Avances Hay que pensar Bien las cosas Eh, señores En otra información Juana Estuve leyendo Que Óyeme Apagones Y sin agua En el Cibao Van a protestar Y están protestando Ya hay unas protestas Bueno, ahí tenemos Eh ¿Cuánta novedad? Eh, sí Pero es que mira En Santiago Específicamente Los incrementos En la tarifa eléctrica Sumados A las quejas Por la crisis En el servicio De agua potable Están Despertando Violentas Protestas En comunidades Del Cibao Desde quemar Neumáticos Para obstaculizar Las calles Hasta marchas Y vigilias Son algunos De los métodos De protesta Registrados En varios sectores De la provincia De Santiago Y otros pueblos De la región norte Con relación A lo que es La tarifa eléctrica Bueno Usted dice Sí Es tiempo de calor Y sabemos Que siempre aumenta Pero señores Está aumentando Excesivamente Tampoco es que abusen Bueno Eso es como Bueno Lo del calor Es la excusa Es la excusa Pero Vaya Vaya Así que el calor Está grande Nos van a cobrar El calor Que estamos pasando Pero yo quiero decir algo Hay que hay muchas viviendas Que no tienen un aire acondicionado Pero muchas Es que no pueden Juana Igual Que te cobran igual Por tener un abanico prendido Que por tener el aire No peor 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 Y muchas personas Lo que están haciendo Que ni siquiera están en la casa Porque no soportan el calor Salen a los parques Llegan tarde a la casa Y tú no vas a decir Que llega la luz más cara Así mismo Tan cara Porque que llegue un poquito Pero tan cara señores Yo siempre La verdad que yo nunca he entendido algo Aquí yo siempre estoy como medio Yo nunca he entendido Porque Si estoy un poquito Como yo digo Como angustia Decir que me dio el ñame Me lo pueden decir Pero yo entiendo Hay algo Tenemos los teléfonos Por ejemplo Los celulares Tenemos Vamos a irnos un poquito más atrás Cuando casi todo el mundo Tenía un teléfono residencial No vamos a ir a los celulares A los teléfonos residenciales Que todo el mundo Tenía un teléfono residencial Nadie Tenía un teléfono residencial Robado No Todo el que tenía un teléfono residencial Pagaba su factura Su tarifa Amén Entonces yo siempre me he dicho ¿Por qué con la electricidad No podemos hacer exactamente lo mismo? Y que no haya una vivienda En el país Que no tenga Su electricidad Debidamente puesta Por la edad que le corresponda Y que tenga su tarifa Pero una tarifa Que vaya acorde Al consumo real De cada vivienda Entonces yo siempre he pensado en esto Que a los gobiernos Esto no voy a decir Ninguno específico A los gobiernos Esto no les conviene Porque en el desorden En el que usted puede Verdad Sacar ventaja Porque no es verdad Que si por ponerte un número En el país Tenemos Mil viviendas Y esas mil viviendas Pagan una tarifa eléctrica Óyeme No hay por qué A tres Ponerle Que tiene que pagar Diez mil pesos Que la otra paga un peso Por Dios Yo me río Porque tú pones Como ejemplo De que Las telefónicas Es que nadie se robaba Nadie se robaba un teléfono De que Déjame conectar Mueve de ti Va a tener Que se yo Mentira Todo el mundo Tú aunque tenías Un teléfono asidencial Tenías un contrato Con La compañía Que fuera Yo te iba a hacer un buen Ya le iba a dar publicidad Yo te iba a hacer un buen Tú te lo robabas No yo no Pero a mí me pasó algo A mí personalmente Yo puse Una línea telefónica Normal Así como tú dices Residencial Residencial En mi casa El teléfono fue Los días lo conectaron Ah que no se puede conectar Que tenemos que ir de allá Le vamos a llamar Para que Y todo va a estar bien Pasa un día Dos días Tres El teléfono Sin tono Sin nada Y pues Un teléfono Sin nada Señores A los cinco días Llegó La factura La factura Con un señor Ocho mil pesos Me parece muy bien De mi consumo El teléfono sin tono Yo le dije Pero entre Coge el teléfono No tiene tono Él mismo Yo así mismo Me lo dejaba Y me llega Una factura De ocho mil pesos Bueno No eso fue un caso Eso fue un caso Porque también La telefónica También hace su robito Ah que después Descubrieron Que era que estaba A nombre de otra persona Esa otra persona Entonces me tiraron En ese combo Como dicen A mí Págalo No Ahí podría ser Un error Un error Con la línea Error que querían Que yo pagara Porque para descontar Ese dinero Yo tuve que empantalonarme Linda Y tuve que ir a Yaya Y decir No voy a pagar un peso Ah que ya llegamos A un acuerdo Nada más tiene que pagar Dos pesos Yo dije No voy a pagar un peso Claro que no Si yo no lo he consumido No lo he consumido Un peso No lo voy a pagar Porque yo no lo he consumido A mí no me han puesto Teléfono Y querían no Y que para mediar No es que yo no tengo Que mediar nada A mí no me pusieron Teléfono Yo no tenía que pagar Ni un peso Pero mira Con este asunto De electricidad Este es un cuento De nunca acabar Este nunca se va a acabar Porque aquí hay Demasiado señores Demasiado Intereses millonarios Demasiado Intereses millonarios Envuelto en todo esto Demasiado Entonces Ustedes ven Ahí teníamos Como el problema El problema De Punta Catalina La idea De hacer Punta Catalina Fue justamente Resolver Todos estos problemas Eléctricos Al ser el cambio Del gobierno ¿Qué pasó con esto? Ustedes saben Que se quiso vender Se vendió Porque cuando empezaron La gente a revoltear Así la prensa Y todo el mundo Pero la idea era Empezar a ponerle prensa Y que si no había esto Que no había lo otro Que si el carbón Que si Porque cuál era La idea era esa Pero lamentablemente Y algo que voy a decir Es que muchos empresarios De la República Dominicana Jamás Jamás Le han perdonado Y le van a perdonar A Danilo Medina Que no lo haya incluido En Punta Catalina Y por ahí venía Y por ahí venía el asunto Entonces aquí Esto es un todo de interés Y por eso la luz Está como está Y va a seguir Porque no se va a arreglar No, no, no Va a seguir como está Entonces Hoy la excusa Es que hace mucho calor Que hay alto consumo Pero es que tampoco Porque hay apagones Apagones hasta de día entero Claro Y van a seguir Van a seguir Porque nadie le interesa Hacer un programa Eléctrico Donde todo el mundo Pueda realmente Tener su luz Y pagar Lo que tenga que pagar Lo que tenga que pagar Legalmente Por lo que usted consume No porque a mí De la pena De ponerle 20 mil pesos A este Y entonces A que él paga 500 Y muchos Ni siquiera pagan Miren En la Victoria En un momento Hicieron Cambiaron la electrificación Hicieron Todo un levantamiento Y que todo el mundo Iba a pagar su luz Dependiendo De lo que tenía En la casa Del lugar Y todo eso La condición económica Tomando en cuenta Todo eso El levantamiento Se hizo Perfecto Y mucha gente Decaron que iban a pagar 300 pesos Porque eran muchas casitas Humildes Y a este Que iba a pagar 200 Allí iban a pagar 500 A decir De los otros negocios Iban a pagar Que mil Oye El sector entero Se quedó conforme Con las tarifas Que se pusieron Todo el mundo No pues No pues Está bien Y si vamos a tener 24 horas No hay problema Señores Nos vamos a ir A unos comerciales Retornamos breve Aquí a su programa Las Mañanas 3.56 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!